Hola, hola. Hoy les voy a contar una hermosa reflexión del sabio Chanayake. Alguien le preguntó al sabio Chanayake qué es veneno. El sabio contestó, cualquier cosa que sea más de lo que necesitamos es veneno. Puede ser poder, riqueza, hambre, ego, codicia, pereza, lujuria, ambición, odio o cualquier otra cosa. ¿Qué es el miedo? El miedo es la no aceptación de la incertidumbre. Si la aceptamos, la incertidumbre se convertirá en una aventura. ¿Qué es la envidia? La envidia es la no aceptación de lo bueno que hay en los demás. Si aceptaremos lo bueno que hay en los demás, entonces se convertiría en inspiración. ¿Qué es la ira? La ira es la no aceptación de las cosas que no están fuera de nuestro control. Si las aceptamos, entonces se convertiría en tolerancia. ¿Qué es el odio? El odio es la no aceptación de otra persona por su forma de ser. Si aceptamos a la persona de una forma incondicional, entonces se convertiría en amor. Por lo tanto, todo es cuestión de aceptación. Si nos resistimos a aceptar eso, nos creará estrés. En cambio, la aceptación nos libera del estrés. La vida se vive solo si sueltas todo aquello que no te pertenece. Vive lo más ligero posible, ya que las cosas de verdadero valor no pesan, no estorban, no cansan. Espero que les haya gustado esta bonita reflexión del sabio Chanayakya. Esta reflexión es de la página Poesía con T. Hasta la próxima. Bye.